Están cansados de ser las víctimas de los grandes recortes gubernamentales. Les pasó, recuerdan, con la reducción del 5% de los salarios en la última legislatura de Zapatero y vuelve a suceder con la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad y la reducción de días libres. Se trata de medidas, han señalado hoy en Albacete, que afectarán no sólo a la economía doméstica de los funcionarios, sino también al consumo y a la evolución económica nacional. No porque lo digamos nosotros y nosotras, sino porque también lo están diciendo los economistas, que esto no es el camino, no hay una sola medida que se haya aplicado que afecte a las clases altas, sólo afectan a las clases medias, que dentro de poco será una clase baja y nos convertiremos en un país con dos clases, la que ellos están imponiendo y la nuestra. Así han querido reivindicarlo a lo largo de una mañana en la que, junto a varias decenas de funcionarios, han protagonizado concentraciones en las diferentes sedes gubernativas de la capital albacete. Estaremos movilizándonos y no nos vamos a quedar aquí, porque no vamos a consentir que nos vuelvan a... Es un ataque a nuestros derechos y a las personas. El consumo va a bajar, los empleados públicos son unas clases medias, estamos hablando de mil euros. Estamos hablando de gente que cobra ni cinco mil ni seis mil euros, son mil euros. Del mismo modo, hacen un llamamiento al resto de la ciudadanía para participar en las diferentes manifestaciones que tendrán lugar el próximo jueves 19 de julio en todo el país. Gracias. Gracias.